En otro tramo de la entrevista, la ingeniera agrónoma María Elena Vidal indicó que existen grandes desafíos a corto plazo para el sector lechero nacional. En ese sentido, la especialista centralizó su discurso en el incremento del precio de la tierra, el valor de la tierra. Según la asesora del Ministerio de Ganadería, existe cierta tendencia que se vive a nivel de todo el mundo, en la que la producción de leche en base a pasto está dejando de ser una ventaja comparativa a nivel de los mercados. Es que ahora, según remarcó la técnica, el precio de la tierra es tan caro que la disponibilidad de pasto para alimentar, sobre todo el rodeo lechero en este caso, ya no es un bien barato, destacó. La ingeniera agrónoma María Elena habló con nuestro programa sobre este tema y también lo dijo en estos términos. Todas estas son interrogantes que tenemos. Argentina en estos años, sí, ha producido o sobre todo ha exportado mucho menos de lo que podría. Y tiene menos presencia relativa en los mercados, con todo que Argentina es un exportador muy importante. No hay que minimizar la presencia argentina. Sí sabemos que tiene potencialidad para producir y estar más presente aún en mercados de exportación. Pero no es la única preocupación. Yo creo que nosotros siempre estuvimos en el mercado y Argentina siempre ha ido y ha venido y ha tenido ciclos de gran producción y se desaparece y vuelve a renacer y así. Sí, entonces sospecho que con eso podríamos convivir porque nosotros somos, hace 30 años que somos exportadores netos y cada vez exportamos más, entonces la industria nuestra tiene mucha experiencia. Pero a mí me preocupa mucho más que el caso puntual de un país vecino que también nos podría, que no veo en este momento nada cercano que digamos Argentina se está preparando para producir el triple. No, no lo estoy viendo. Al revés, sigo viendo que Argentina está más o menos planchada en un determinado nivel de producción y desaprovechando quizá un momento histórico muy favorable, pero bueno, los países cada uno va teniendo su historia. No, no, a mí eso no me parece tan alarmante. Me parece mucho más alarmante esto que te digo de convivir en ese sube y baja de todo, de los precios, de los márgenes, del clima y el convivir día a día con un sistema de producción que es cada vez más intensivo y que por lo tanto ya per se tiene más riesgo, porque hoy día por hectárea cuántos miles de dólares está moviendo cualquier tambero. Muchos. Es decir, se ha transformado en un negocio muy interesante pero también muy caro. Si yo te digo que para entrar al negocio tenés que tener, comprando un pedacito de 50 hectáreas, 500 mil dólares, y si no compras igual tenés que tener 250 mil para todo el resto. Entonces, ¿quién empieza? Había gente que se iniciaba ordeñando unas pocas vaquitas en un pedazo chiquito y empezaba. Bueno, hoy día esa cosita así de paso a paso ya no la... es improbable. Entonces, yo veo que va a haber como una especialización en el sector, los que puedan seguir la carrera de hacerse cada vez más intensivos van a seguir, van a tener buenos márgenes, una buena perspectiva del negocio y los que no puedan seguir esa carrera, no sabemos bien qué va a pasar, pero tenemos que estar atentos porque hay tensiones importantes dentro del sector que seguramente va a haber un espacio para las políticas, porque si no, no se resuelven bien. Es decir, por sí solo no se va a resolver bien. Ya sabemos que cuando hay estas tensiones sobreviven los más aptos en la naturaleza. Los más aptos son los capitales muy grandes, los que vienen incluso de afuera a poner una inversión porque ven que el sector es interesante desde el punto de vista de su rentabilidad. Entonces, gente que viene con muchísimo capital. Es decir, no es solo la tierra, es que hoy tenés que disponer de un capital enorme para estar todos los días funcionando y el ganado, etcétera, etcétera. Esos son los grandes desafíos que veo.